Vamos a jugar al FIFA, cracks ¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva jornada en esta Copa 1 Fútbol Hoy nos enfrentamos a Jablillo, tendréis su partido en la descripción, ¿de acuerdo? Ya sabéis que es ida y vuelta, fase de grupos, o sea, se puede empatar, se puede ganar, se puede perder, evidentemente, o sea, pero qué cojones Así que bueno, en cualquier caso también recordad que tenéis abajo el link a 1Fútbol por si no descargasteis la aplicación Y bueno, pues espero que apoyéis con muchos likes Vamos con el Guaje Villa Capitano a fuego, o sea, 0% fallo ¿La pequeña tira de iconos? Pues yo tiro de leyendas, hermano, de leyendas de las buenas También eso, deciros que tendréis otros dos vídeos de fase de grupos Ya tenía que haber sacado el de David, pero no pudimos jugar, con lo cual saldrá después Así que calma, tendréis esta semana todos, ¿de acuerdo? Sin más, lo dicho, os dejo con el partido y ya vamos a ver ahora qué os parece Bueno chicos, teníamos encuentro, Jablillo, su equipo, ya veis que la química no es el punto fuerte 40 de química, 79 de valoración, evidentemente todos vamos con unos equipos más o menos, digamos, lamentables En cualquier caso arrancaba el partido, a la primera la tendría Jablillo en este balón interno para Martínez Que la petardea, pero Areola muy bien la detiene Luego ahí me lío yo un poquito, me saca muy bien la pelota, tira al centro Pero llega de nuevo Areola para tapar Esto fue el inicio del encuentro, ahora aquí llega la jugada Golovín por dentro para Martínez Martínez con Arnautovic, de nuevo Golovín, Golovín más para Martínez Martínez que continúa la pisa para Golovín, Golovín para Martínez Martínez para Golovín, Golovín por dentro Y llega Martínez con tremenda volea para colocarme el 1-0 Bueno, el 0-1 mejor dicho Bueno, golazo, o sea, la jugada impecable, jugadón brutal Aquí, bueno, me estiré yo un poquito, la pillé con Sielinski Balón para Villa, pero Villa justo ahí, no sé por qué golpea con el exterior Tienes 5 de pierna, mal aguaje, no me la líes, hombre Seguía al ataque Jablillo, atentos a la jugada Brozovic conduciendo para Arnautovic Arnautovic que desde ahí tira al centro Clon, Golovín chilena y bueno, pues para el cesto al filo del 45 De escándalo el golazo, o sea, no sé cómo la engatilla así también Pero bueno, en cualquier caso es un golazo Ya en la segunda parte, balón en largo para Saja Que lo había metido, para meterle ahí un poquito en banda Saja con la pelota, me voy muy bien, el golpeo es penoso, ¿de acuerdo? O sea, un golpeo 100% lamentable Atentos a este córner, me tira al centro El balón pasa pues entre 3 o 4 cabezas Y al final la chilena va al palo, o sea, brutal Balón interno de nuevo, Guilabogui que es en la merienda Y bueno, la volea muy buena, pero Areola hace un paradón increíble Por dentro Soler, ahí vamos a estirarnos otra vez un poquito Íbamos a intentarlo, Chielinski con la pelota Chielinski el golpeo, y bueno, la parada de su guardameta Minuto 68 lo lleva Arnautovic para Feguli Y bueno, Sorfian Feguli que hace eso Que la verdad, bastante lamentable, ¿cierto? Soler, Soler para el Guaja Atentos porque el Guaja se marca ahí una croqueta Paca, la continúa, busca ahí el McGuidi Clon Taquito, llega, lleva, lleva Pero bueno, paradón, paradón O sea, paradón La única que pudo hacer así con Villa interesante, paradón De nuevo el Guaja, minuto 83 Y vamos a buscar esos golpeos de cálida Pero de nuevo su portero estuvo muy bien Para sacar la mano abajo En el córner tirábamos el balón Llegaba el remate pero salía por encima de la portería Por un poquito, pero salió fuera Y ya casi en el 90 Pues íbamos a tener la última ocasión Balón interno para Feguli Atentos porque sale Areola Pero muy bien con Saja Tapamos el pasecito Con esto ya llegaríamos al final del encuentro No habría tiempo para más Y bueno, pues una derrota Que hay, hay que ver cómo nos deja en el grupo Una derrota que nos pega ahí un toque de atención Bueno chicos, pues no pudo ser Ya visteis que con esos dos golasos Me destrozó la vida Primero la jugada esa Luego la chilena Sí que es verdad que no tuve yo Mi mejor fútbol Pero bueno, en cualquier caso Esto no es como empieza Es como acaba Recordad, partido de vuelta En su canal Y bueno, pues vamos a seguir empujando fuerte Por conseguir pasar de grupos Y luego ya veremos ¿Vale? Karma, poco a poco Estamos ahí trabajando lo fuerte Con Villa, hermano Villa Cazorla, eh Escucha Conexión 2010 ahí, eh En 2018 Conexión 2010 Madre mía, papu Nos vemos en próximos vídeos Cracks, un abrazo Chao Guaje, 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 guaje O como ves tío e jubile o vázquez, guaje, 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 juá 그냥 in Guaje, dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón, all in, all in, siente la eterna pasión, hoy juego al esporte y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.